¡Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza con los carnavales de Cajamarica! ¡Mali Corazón! ¡Sin más producciones! ¡Juancito Sánchez! ¡Palomita voladora! ¡Palomita voladora! ¡Qué bonitas alas tienes! ¡Qué bonitas alas tienes! ¡Quisiera ser como tú! ¡Quisiera ser como tú! ¡Para volar por los seres! ¡Para volar por los seres! ¡Y vivir de rama y rama! ¡Y vivir de rama y rama! ¡Sin que me moleste nadie! ¡Sin que me moleste nadie! Tal vez de esa manera, tal vez de esa manera, calmaría este dolor, calmaría este dolor. Tormenta musical, Carlos Martín, Colorado Gutiérrez, Carlos Colorado, esa vueltecita. Linda, blanca, palomita, linda, blanca, palomita, ¡qué bonitas alas tienes! ¡Qué bonitas alas tienes! ¡Qué bonitas alas tienes! ¡Qué bonitas alas tienes! Con muchísimas razas Tengo un dolor profundo Dentro de mi corazón Solo tú me das Con solo Con muchísimas razas Por aquí, por allá Por aquí, por allá En el norte, en el centro Y en el sur Es tu grupo, grupo Los príncipes del folclor Carlitos Cheyne Leo Morales Benjamín Ojeda Tengo un dolor profundo Dentro de mi corazón Solo tú me das Con suelo con muchísimas razas Tengo un dolor profundo Dentro de mi corazón Solo tú me das Con suelo con muchísimas razas Y este es el sentimiento Cajamarquino Para todo el Perú Mal y corazón Sin más producciones En el corazón Del pueblo peruano Carnavales, 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 carnavales Serpentina Polvo, polvo Polvo a la China Así, 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 así Por aquí, por allá Por aquí, por allá Mal y corazón Goza, goza, goza Baila, baila 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 Un, ag beschäfthearted, carnavales, carnavales, carnavales Welcome to this train